Hola a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming y estamos aquí un día más en Juego de Tronos, mi nombre es Warman. Continuamos con nuestra campaña, con nuestras rutas comerciales de cara a crear un ejército, una base económica y poder salvar a Tewin Lannister. Acordamos que está apresado por los Stark en el norte. En fin, vamos a continuar, creo que estábamos vendiendo sal, ahí es, así es, no ahí es, y no sé si llegamos a vender aquí, creo que no, y de hecho hay que comprar hierro, por cierto, no se nos olvide. Vale, la sal, vamos a vender hasta que cueste 2.50 más o menos, y el hierro por supuesto lo compramos, que esto se vende genial en el sur. Comida, no sé cómo andamos, creo que tenemos bastante, así que no hace falta, lo que sí me voy a poner va a ser el camillo de carga, para poder llevar más cosas. ¿Y esto qué es? Tiento dulce, vino, vino y se fue. Vale, armaduras, ¿qué tal? Ganamos 1.400, no está mal, a ver si nos da para abrir pronto un negocio, que sería genial. Bueno, armaduras no puedo llevar ninguna, aquí estamos bastante perjudicados en cuanto a fuerza, hay que destacarlo. Y, bueno, pues hay que mejorarlo. A la par que vamos intentando reclutar compañeros que sean más o menos rentables, porque me habéis hablado de que hay varios que son bastante buenos, pero a la vez caros, y bueno, el adjetivo caro hace que no quiera llevármelos por ahora. Encontramos a una superhealer, lo que pasa es que costaba 9.000 de denarios, y es que no puedo ni permitírmelo ahora mismo. No es que tenga y pueda pensármelo, no, es que no puedo permitírmelo. Ese es el caso. Que hay un montón de... Vale, herida curada, no me acordaba. Hay un montón de... De cazahombres, por así decirlo, con esclavos. Y no son bastantes en número, sé que si ellos pueden, yo también. Hasta ahora únicamente nos vamos enfrentando a un grupo pequeño de bandidos. En solitario. Vale, aquí hay más hierro, vamos a vender más sal aquí en esta zona. Creo que vamos a vender el resto que me queda. Aunque se reduzca bastante de precio. Pero así tengo yo para comprar hierro. De hecho, vamos a vender... Esta sal que nos queda... En la otra ciudad. De la que venimos de Caze, porque por aquí... Maizal creo que es un castillo, no es una ciudad. Vamos a ir a Caze de nuevo. Vendemos lo que nos queda de sal. Y volvemos a la tierra de los ríos a vender el hierro y las piedras. Vale, una trampa de bandidos. Genial. No podía ser mejor la situación. Vale. Cúberto con un escudo, hijo mío. ¿Dónde están? Ahí hay un bandido. Vale, me falta el de la melee. ¿Dónde está el espadachín? Siempre hay dos. Vale. Pongo fuera. Pero me falta el espadachín. Aquí no está. Pues vaya trampa me has hecho, ¿no? Te he dejado con el culo roto. ¿Dónde está el otro? Pues no lo veo. No lo veo, tío. ¿Estará por ahí en algún... En alguna pared bloqueado? Tentando atravesarla. Ahí está, mira. Vente, vente, vente. Aquí no vas a poder... Andar de la tela. Ahora, foto. Está muy guapo. Vale. Vamos a vender la sal, va. Lo que nos queda de sal. Y vendemos el hierro en el sur. Es otra posada. No sé si... Mercader ambulante. Pues quizás el Mercader... Esta es la chica que encontramos que... Pido un montón de pasta por dentro del grupo. 9000. Si mal no recuerdo. Y es bastante buena. Promete ser bastante buena. Pero es que claro. ¿Quién paga 9000? Ballestas. Hay una que está bastante bien. Pero no se puede llevar a caballo. Así que no me mola. Velocidad 45. El resto 47. Y bueno, armaduras... Creo que compramos una armadura y no podía llevarla. Aquí no pone requisito de fuerza. Pero me espero un requisito bastante pronunciado. En estas armaduras. Me gustaría poder comprarme extra. El de placas. En fin. Vamos a salir fuera. A la tienda. Vendemos la sal. Y... Y continuamos. La sal por 277. Y 265 la última. Vale. Pues bien. 6000 tenemos ahora. A ver si encontramos al grupo de bandidos. Que sea más o menos igual que nosotros. Íbamos subiendo nivel. A través del combate. Y también mejorando las tropas. Por cierto. Bueno. Vamos allá. A la tierra de los ríos. Mal nacido. Me acabo de caer en el nombre de esta aldea. No está mal. Bueno. Hacia el sur. Manda sin estandarte. Los cazahombres de este... Este mod. Greyjoy. Ha sido tomado prisionero por el norte. La leche. Los Stark. Están reventando en esta campaña. Hoy os habéis despertado con un horrible dolor de muelas. Y ahora ya no podéis disimular el dolor. Y... ¿Qué me quieres contar con eso? Me hecha para atrás pensando que era un grupo de bandidos. Porque estaba leyendo. ¿Qué quieres que haga que vaya el maestro? Con ese dolor de molas. Hacemos como en la película de los indios de la antigüedad. Cogemos ahí unos alicates y los arrancamos ahí a presión. ¿Qué gente más burra? Comerciar. Bueno. Hierro. 400. Vamos a venderlos hasta que tengamos... Bueno, no. Vamos a vender 6 de hierro. Aquí. Ahí está. 6 de hierro vendidos. Y vamos a vender piedras. Tenemos 5, ¿no? No, tenemos 6. Pues 3 de piedras. Esto. 50-50. Armaduras. Es que me molan estas armaduras. Y estos los llevo unos, pero no puedo llevar ni uno. Me falta fuerza, tío. Me falta fuerza. Armas, ¿qué tal? ¿Alguna que me dé velocidad? Mira, esta me da velocidad. Me da 105. Y es mejor que la que llevo, ¿no? Es bastante mejor, sí. Espada con buen balance. Además tiene ligeramente más alcance. 105 de velocidad de ataque. Me la compro y esta me la guardo por un compañero. A ver cómo ordeno el inventario. Voy a vender la ropa aquí. Por saco. Debéis pagar 3.500. Me lo puedo permitir. Como estos. Vale, vamos a la posada. A ver quién hay aquí. Hostigador. Arqueros. Mira. Vamos a quitar 8 que sean los 8 más malos que tengamos. Ejemplo, estos de aquí. 6 y de estos 2. Vale. Venga, para dentro. ¿Cuánto costáis semanalmente? 120 crisis. Es un poco pasote, ¿no? Arriba del todo. Espero que seáis rentables. Por lo menos. ¿Hay alguien más por aquí arriba que sea igual de caro? Para reventar la cabeza con la ballesta. No. Son caísimos, ¿eh? Como se nos vaya del presupuesto, los echamos. Vale. Ah. Bueno, a gusto. No veo bandidos ahora. ¿Ahora qué quiero bandidos? Bueno, por aquí veo bandidos. Así que vamos a dar una vuelta por ahí. Que aquí casi me la lían. Ahora que no haya tampoco por ahí. Pues ahora. ¿Quién hay aquí? Lothar. Guardia de caravanas. Que estos no llevan caballo. A pesar de que se llamen así. Comercial con la gente de esta zona. Y vale. Vamos a comprar sal. Ropa de tela. La hemos vendido antes por 400, creo. Por 300 y pico. En la misma facción. Vale. Vendemos los hierros. Esto que no falle. No todos. Que no se pueden permitir. Vale. Aquí vendemos el resto. Y esto. La lana. No sé ni dónde la compré. Pero bueno. Vendemos esto aquí. Y vamos a buscar bandidos. Vamos a hacer un poco de tiempo. A que aparezcan todos los recursos de nuevo en el norte. Los hierros y las piedras. Y vamos a buscar bandidos. Para subir un poquito de nivel. Vale. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Están huyendo de mí. Eso es bueno. Eso es que les puedo reventar la cabeza. Cambiar comandante. Nada. Soy yo. Yo soy el comandante. Yo os comandaré. Vale. Arqueros. Bueno. Se va a cargar. Me cago en la leche. He aparecido con el camello. No, no, no. No cargues. Me cago con el camello, tío. Es lento de huevos, eh. ¿Dónde está el cofre? No veo el cofre. ¿Dónde está? Tanto hay esbal, tanto no lo veo. Tengo que cambiar el equipo. Ah, ¿no hay cofre? Me lo han quitado en este mod, el cofre de batalla. No me jodas. Que el camello, aunque sea lento, corre más que de infantería. Pero, oh, qué desgracia. Venga, va. Vamos a la carga. Que sea así. ¿Dónde están? Los enemigos. ¿Por dónde vienen? Hay una esplanada tremenda y no lo sabía. A ver, están ahí. Madre mía. Combate con el camello. Y tren arqueros, genial. Soy una diana. Una diana sobre camello. Se da en la cara y no ha muerto. Genial. Pero eso no está mal. Vale, mejor continuamos. Arqueros, no vayáis a la mera, por favor. No seáis cafres. No, el camello va a caer. Y suena como un caballo. Madre mía. Que ha hecho de hacha, ¿no? Ahora. He caído. Las tropas entran en pánico. Perdemos renombre, pero espero que no perdamos la batalla. Madre mía. Vaya, que ha hecho de hacha. Me ha reventado el escudo de un golpe. Y luego el arquero, que no sé quién ha sido, pero... Joder. En toda la mocha me ha dado. Vaya, inútil es mi infantería. Que no han dejado ese arquero entretenido. Que le han dado tiempo para que dispare y todo. Bueno, perdemos renombre y lo ganamos ahora. Y ganamos moral. Lo que perdemos son soldados. Enterrar a los muertos sin compartir botín con aportes iguales. Venga, va. Ganamos más puntos de moral, ¿no? Y hachas. Están bastante buenas, te hachas. Lo que pasa es que, bueno, siempre, forzando. Armadura 34. El almuerzo está bastante bien, ¿eh? 35. 36. Que fallo lo del caballo, tío. Que fallo lo del caballo. El hacha está bastante bien, ¿eh? Se apodan a mi compañero, salí a dar. Pero que fallo lo del caballo. Hay que reclutar tropas, ¿eh? Trasteador, miliciano. Me hace falta más gente de melee. Ahora que hemos metido a los hostigadores. Vale, tú. Y... Trata, es decir. Espérate, espérate. Vale, ¿hacha puedes llevarla? Hostia, pues sí que puedes. Qué envidia. Vale, pues... Luego esto. Botas. Son un poco feas. Igual de potencia, pero bueno. Escudo quizás estaría a falta también, estoy pensando. Virotes de 11 de daño. Lanza media. 26, 23. Esta es bastante mejor que la que llevas. Y arco no sé. Es que si podéis llevar también arco, me río. Pero son multiusos. Vale, creo que no se vencen en el auto. Si les he regalado el Joto de Valor. 2000 venado. Deja de vuestro equipo, no. Vale, hace falta meter tropas en el ejército. Que sea aldeanos de aquí, de Ibaramar. Forzosamente no voy a reclutar a nadie. Tampoco soy así de... De mierder. Vale, vamos a buscar... Que sea aquí. Ahí está. Montarios. 30. Para adentro. Arreando. Buen abasto. Si estuviera ahí... Eh, ¿qué es eso? Vidas viejas. Luego lo veremos. Si es aquí gente que busca... Voluntarios, entre comillas, para el muro. Campesino, ribereño y piter. Piter. Eh... No. Ahí está el otro. ¡Hala! Le habló un poco mal a ese, ¿no? Para adentro. No están los reclutadores del muro. En esta zona. Bueno. Casi hemos recuperado las tropas. Se han curado casi todas. Y comercio, ¿qué tal? No ha aparecido la sal. Todavía. Bueno. Pues vamos a buscar a más bandidos. Había otro grupo más por ahí de... 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 Hace falta capacidad de exploración, por cierto. Esto... Las ideas de hierro han tomado ahora a... Aguas grises. Se lo han quitado los Stark. Que nos lo quitaron previamente a nosotros. ¡Mierda! 37 enemigos, tío. Corren a 3... A 5,2 y yo a 5,8. Bueno. Ven más rápido que ellos. Foso de Kairin. Que esto pertenece al norte. Yo creo que ya estamos en la frontera del norte. Nuestra facción odiada. Nuestro némesis. El novio bandidos por aquí. Que cosa más rara. Vale. Eh... Hostias. Espérate. Son demasiados para mí. Los hijos de la niebla. También son malos. Vamos a intentar evitar... Quiero combate en igualdad numérica. Oye, no es igualdad numérica. ¡Oh, no, no! A ver, esto es una caravana. ¿Me puedo apoyar en ella para lo combatir? A ver, vete a por la caravana. No, no se va. No es tonto. Eh... Vale. La leche. ¿Y esto? ¿Qué ganas tengo de apoyar esta batalla? Pero no puedo apoyarla. Si no, no puedo comerciar con aguas dulces. Ahora mismo con... Aguas dulces. Ya me invento hasta los nombres con la tierra de los ríos. Que es el que me está... Hostia, ¿no? El jefe bandido va bien equipado. Espero que el resto no vaya igual de bien. Porque si no, lo hemos liado. Dejadme que observe. Camaradas. Vale, arqueros. Vale, altura media. No quiero que vayas a la melee. A ver, siempre puedo hostigar yo si no tienen arqueros e intentar matar a todos que puedan antes de que lleguen todos a la melee. Pero como es... Como vayan todos equipados como el jefe bandido, lo hemos liado. No, por suerte no. No. Eso sí, hay bastantes arqueros, como siempre. Hay que buscar al jefe bandido y partirle la boca. Uno viene por nosotros. Ahí está, en toda la bocha. Vale. Luego se la cargaba. Voy a acercar a este a la melee que va con arco. Vale, vale, vale. Muerto. Tomás. Este igual. No nos mira. Esta espada es buenísima, ¿eh? Ha sido un acierto comprarle. Vale, otro más. Creo que hemos dado un aliado. Mejor no sigo disparando. No, 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 no. Me cago en la leche. Casi la lío ahí. ¿Tienen arcos? Sí, sí que traen. Sin embargo, no los sacan. Mierda, ese sí que trae, los sacan. Tengo que acercar a él para que saque el arma de melee y engañarlo. Los modos ahí van a un compañero a poner. Genial. Vale, victoria. Mato al marquero nuestro. Buah, menudo combatillo. Ay, qué estrés, tío. En fin. Vamos a dejarlo por aquí, chavales. Con esta victoria. Nada más. Como siempre digo, si os ha gustado. Una vez con el de suscribiros. Y hasta el próximo episodio. Chao.